Bueno, pues buenos días. Estamos aquí en un nuevo capítulo de Conversaciones con, esta sección de entrevistas grabadas del diario Cantabria. Y además estamos aquí en un escenario perfecto, escenario ideal, lleno de historia, lleno de títulos, que esperemos que no sean los últimos, aquí en el Museo de los Campos de Sport del Sardinero, con el director deportivo del Racing, con Miquel Martijas. Miquel, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aprovechamos también, antes de meternos un poquito con la entrevista, que lo estamos grabando en este mes de septiembre, se ha cumplido hace poquito una efeméride muy importante para los racingistas, como es ese debut en Copa de la UEFA, 15 años ya, que nos vamos haciendo mayores. Quería preguntarte cómo recuerdas tú desde fuera aquel Euro Racing y cómo se veía aquel Racing desde fuera de Cantabria. Bueno, algo importante, ¿no? Al final es un club que yo, desde mi perspectiva, cuando evidentemente antes de llegar aquí, pues tienes un conocimiento hasta donde llegas, pero amplio en el sentido de que al estar tanto tiempo en primera división y cuando eres seguidor de fútbol, pues para ti el Racing es uno de los grandes, en ese sentido. Cuando digo grandeza, es que está en primera división, es que está jugando con la Liga de los Mejores y ya un año tan histórico como ese, que juega una competición europea y se defiende, ¿no? Que en ese sentido al final hace un buen papel, pues bueno, creo que es importante y para vosotros, los racingistas de vena, de toda la vida, pues entiendo que es un momento, es único en esa historia. Después de unos años, pues bueno, vagando un poquito por el desierto, que han sido complicados para todos los racingistas y las racingistas, parece que ahora por fin, bueno, pues la gente está otra vez enganchada, ilusionada, el equipo funciona, la gente se identifica también mucho con el equipo, con Cantabria, con Santander, de momento, y tocamos madera para que todo siga así, ha empezado muy bien este año. Pues sí, ojalá, ojalá que lo que se está sintiendo, lo que estamos sintiendo todos, pues ojalá que dure en el tiempo, ¿no? Creo que hay dos vertientes importantes, una es que haya una estabilidad, ¿no? Que las últimas dos propiedades, ¿no? La anterior y la actual, ambas han optado por cuidar, ¿no? En este sentido, la entidad, por cuidar este club, ¿no? Después, los resultados son los que tienen que acompañar para que eso pueda ser y pueda dar un crecimiento, pero ambas lo están cuidando, ¿no? Unas porque han salido y lo han hecho con ese cuidado y los que han llegado, ¿no? Como Sebastián y como Manolo, que están con toda la intención, ¿no? Esa es la primera vertiente. Y la segunda, pues es la deportiva, ¿no? A mí me toca estar un poco más alineada en ella, soy responsable de que esa parte, pues funcione y yo la verdad es que desde que he llegado, pues no tengo más que palabras de agradecimiento. Primero, a la gente de mi día a día, ¿no? Que hablamos de técnicos, hablamos de trabajadores, hablamos de empleados que rodean, ¿no? Y que dan el día a día a este club, que al final parece que no, pero hay un volumen de trabajo muy alto porque tienes que responder prácticamente a diario en este sentido y dar, vamos a decir, y trabajar por este club y después, en este caso, pues a toda la gente que nos sigue, ¿no? Que es verdad que yo entiendo que cuando ha habido unos años como los que vienen de atrás, ¿no? Que han sido años difíciles, ¿no? De mucha inestabilidad, de un riesgo de desaparición, de que deportivamente, pues como todo, pues hay veces que no sale como lo esperas, pues para nosotros es un momento importante, lo tenemos que saborear, también tenemos que ser conscientes que el siguiente día te va a exigir más que el anterior y entonces no podemos parar. Nosotros no paramos. Ahora tenemos que hablar en esta entrevista del momento y estamos bien. Yo quiero transmitir a todo el racinguismo que lo que se está viendo es real, que no estamos engañando a nadie, que nuestro trabajo del día a día es lo que va a defender los futuros resultados y que ahora mismo tenemos que ser conscientes que el objetivo, pues tenemos que defenderlo cada partido y el siguiente es aquí contra el Albacete y lo tenemos que defender. Vamos a empezar lo que es ya la entrevista, ese primer bloque hablando un poquito de esa área deportiva, ¿no? Que al final es tu área de influencia. Quería preguntarte por este mercado de verano, por la plantilla que se ha confeccionado, ha sido un año importante para el Racing después de por fin asentarse en el fútbol profesional, de conseguir la permanencia después de unos últimos intentos que no fueron del todo fructíferos. Quería pedirte una valoración y, bueno, un poquito cómo ha sido este mercado y la plantilla que ha quedado. Ha sido un mercado diferente al que vivimos el año anterior, ¿no? Porque, primero, porque teníamos que confeccionar de manera más apuntalada, ¿no? Es decir, entendíamos que el bloque ya existía porque en la temporada 22-23, en el transcurso, nos demostró el tiempo que lo que habíamos hecho tenía sentido y se podía confiar. Creo mucho en dar estabilidad. Creo que es un momento de que el Racing tiene que vivir momentos de estabilidad, de continuidad, de valorar lo que se está haciendo bien y reforzarlo si se puede. Y ha sido diferente porque teníamos que jugar con ese límite salarial, ¿no? No lo pongo en un tono negativo. Simplemente lo que digo es que las reglas del juego te dicen que tienes que gastar hasta un máximo. Nosotros entendemos que para hacer un buen trabajo tenemos que optimizar ese máximo y el optimizar te lleva a que, por momentos, tienes que estar jugando con la entrada y la salida, ¿no? Bueno, tanto José Alberto como, en este caso, los dueños del club a mí me han ayudado. Cuando digo ayudar es que me han facilitado, me han apoyado, han empatizado el trabajo que correspondía hacer en este momento y eso al final facilita, ¿no? Y yo tengo que dar las gracias y agradecer ese trabajo en equipo que hemos hecho para que hoy tengamos una plantilla pues como todos nos estamos viendo, ¿no? Que es competitiva, que el objetivo lo tenemos que pelear, que cada domingo va a ser exigente porque da igual el rival que te venga y en qué puesto clasificatorio esté porque te lo hacen pasar mal y vamos a defenderlo hasta el final para lograr el objetivo. Hablando un poquito de ese famoso límite salarial, ¿no? Una de esas palabras, conceptos, que nos han acompañado a todos los aficionados, los profesionales durante este mercado de verano. Quería preguntarte si ha sido un mercado complicado en cuanto a traer e incorporar esas primeras opciones que seguro que tanto tú como el cuerpo técnico manejabais. Sabemos que la segunda división es complicada, todo el fútbol es complicado en general y, bueno, sobre todo cuando tienes menos capacidad económica que otros equipos. ¿No ha sido complicado acceder a esas primeras opciones para incorporar, para reforzar la plantilla? Es complicado por la competencia que hay y ya no solamente te hablo de la competencia a nivel nacional porque la segunda división, entender que nuestros presupuestos están por debajo de otras ligas y lo hemos podido percibir que nosotros hemos puesto todo el corazón y todas las ganas para retener futbolistas que el año pasado estuvieron con nosotros, que ellos incluso nos dieron sensación, ¿no? o nos transmitieron que era un sitio donde ellos se quedarían contentos pero después a la hora de estar en el mercado la competencia salta, ¿no? Entonces, más allá de, como hablamos de primeras opciones que para nosotros sí las son porque hay momentos que hemos tenido que esperar, ¿vale? para que se produjeran, ¿no? Es decir, podríamos haber optado para que en las primeras cuatro semanas de mercado tuviésemos la plantilla hecha o podríamos haber optado para ir dosificando. Es más, me comentaban los compañeros de que por un momento llevábamos más de un mes, creo que era, sin incorporar, ¿no? Ese fichaje que todo el mundo está esperando yo estaba tranquilo porque entendía que todo el tiempo no iba a ser progresivo, no iba a ser una caída continua de un fichaje tras otro en un periodo continuo. Podían darse dos seguidos y después un periodo de pausa, ¿no? Esa tranquilidad que hemos tenido y ese entender que no todo iba a ser rápido, por decirlo así, y que nos tocaba esperar nos iba a hacer más competitivos en el conjunto de la plantilla, ¿no? Entonces estamos muy contentos tanto lo que tenemos como continuidad porque la verdad es que es un patrimonio importante con lo que continuamos como la gente que ha venido que son tan interesantes como los que están, ¿no? Y sobre todo, todo aunado y ayer lo comentábamos pues ya un poco de manera más distendida, ¿no? Pues el grupo humano que tenemos para nosotros por el tipo de club que somos, por el tipo de gente que somos, soy yo el primero que lo manifiesta, para mí es muy vital y muy importante que el día a día sea bueno y en eso estoy convencido que hemos acertado. Y esa paciencia que comentas de esperar a las últimas semanas, los últimos días, pues que al final también da sus frutos sobre el campo, pues hemos visto como jugadores que se han incorporado en las últimas semanas, como puede ser Arana, como Grenier, como Andrés, están ya rindiendo sobre el campo y te quería preguntar precisamente sobre ese fichaje del francés, de Clement Grenier, que seguramente dentro de los últimos años sea uno de esos nombres que a nivel de repercusión también de colocar al Racing en el extranjero, de marketing, un jugador con carrera, un jugador internacional que ha jugado grandes competiciones, pues te da un pasito, más allá de lo deportivo también en lo extra deportivo. Quería preguntarte cómo se gestó un poco ese fichaje que llevo el último día. Sí, respecto a lo que son los fichajes, para nosotros todos son interesantes en el sentido de que todos vamos acometiéndolos en el momento que se van produciendo. Al final es importante saber también que cuando tú estás acometiendo una confección de plantilla vas teniendo también ajustes, no lo que el primer día has planificado se va a hacer el último día, vas teniendo, pero nosotros sí que teníamos y José Alberto ya teníamos muy claro que la base de este equipo era la continuidad y después intentar llegar con jugadores tan interesantes como los que tenemos a la hora de cerrar el mercado. Respecto a Clement Grenier, pues bueno, para mí, por resumirlo porque al final es verdad que es una situación que se dio en el último momento porque era cuando se podía dar, no por otra cosa, pues probablemente hable de la grandeza que tiene este club. Es decir, no sé si a Clement otros proyectos le hubiesen llamado la atención como le ha llamado el Real Racing Club. También la implicación desde Manolo, pasando por José Alberto, el trabajo que estuvimos haciendo desde la edición deportiva, pues todo eso al final ayuda. Para mí, ¿qué es importante? Pues que la gente esté tranquila de que estamos utilizando bien estos 110 años de historia. Es decir, lo estamos utilizando desde el punto de vista de hacer entender a la gente que la experiencia en el Racing, que la experiencia en Santander, que el arraigo que hay en Cantabria por este club que es tan importante y tan fuerte que al final la gente lo quiere sentir también. Y por eso, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí y no somos de aquí, pues nos identificamos por eso, porque entendemos y sentimos que aquí hay mucho más que un partido, que aquí hay mucho más que un prepartido, que hay mucho más. Es todo lo que acomete y todo lo que acontece respecto al club. Y yo tengo que decir que la verdad es que cuando estás dentro pues lo vives con más, con más entusiasmo. Por cerrar ya este primer bloque de la entrevista, hablando un poquito de lo que es el área deportiva y la dirección deportiva, quería preguntarte porque normalmente pues siempre te vemos ahí en las ruedas de prensa, ¿no? Cuando se presenta un jugador, una incorporación, pero evidentemente hay muchísimo trabajo detrás, tanto tuyo como de tu equipo como del staff. Quería preguntarte un poco pues cómo es ese proceso, ¿no? Ese día a día durante el mercado de fichajes para incorporar jugadores. Sí, en lo que es en el mercado puramente, bueno, al final a mí me toca pues estar centralizando, por decirlo así, todo, pero el trabajo viene de antes, ¿no? Por ejemplo, el proceso de la temporada nos permite recopilar esa información, ¿no? Desde los ojeadores, desde los técnicos, todos vamos a decir, tenemos una metodología, un mecanismo de gestar y de generar esa información, la vamos ordenando y después cuando llegan los periodos de mercado es cuando lo acometemos, ¿no? Primero tenemos que saber nuestro punto de partida, para mí el punto de partida es primero lo interno, es decir, priorizo saber con qué cuento, con quién estoy, con quién puedo estar, segundo la cadena de sucesión, ¿vale? Para mí es importante hablar de que tenemos que intentar que los de dentro sean los que tengan continuidad y después ya hablamos de mercado externo, ¿no? De reclutar, de intentar entender que tenemos que acompañar esa mejora de la temporada y de las temporadas pues incorporando futbolistas que nos vayan a ayudar a lograr el objetivo, ¿no? Entonces el trabajo es minucioso porque vamos al detalle de conocer hasta cómo es esa persona que vamos a incorporar porque nos interesa saberlo y necesitamos saberlo y después pues bueno, hablamos de que la parte financiera, la parte de presidencia pues tienen que intervenir también en los momentos de que tenemos que acometer una operación o en el momento de cierre de mercado que son horas las que te quedan y tenemos que ser ágiles, ¿no? Entonces bueno, ahí hemos hecho un trabajo en equipo para mí excepcional, o sea, no ha habido ninguna pequeña fisura, ninguna pequeña brecha, hemos ido en la misma línea y estamos muy contentos de que el Racine pues ahora mismo en los momentos en los que estamos pues pueda decir que para los objetivos podamos alcanzarlos, ¿no? Y no tenemos, estamos convencidos de que juntos lo vamos a sacar. Enlazo esta respuesta ya con el segundo bloque de la entrevista hablando un poquito más de lo que es club, lo que es la albericia, cantera también, proyectos. En los últimos años pues sí que es cierto que con estas temporadas del Racine a lo mejor en categorías más bajas de donde debería estar sí que han llegado muchos chicos de abajo al primer equipo, muchos han llegado a debutar, pero da la sensación que estos últimos años sí que se están asentando, están siendo importantes. Tenemos ahí en el primer equipo a muchos de los capitanes, ¿no? Hay niego a Saúl, a Mantilla, a Juan también en primer equipo, chicos que aportan también desde abajo como Jeremy, como Diego, por ejemplo. ¿Qué crees, Miquel, que se está haciendo bien en estos últimos años para que esos chicos logren no solo llegar, que eso sí que pasaba antes, sino asentarse y ser importantes? Creer, creer, creo que está en creer. Primero ellos, ellos tienen que creérselo, tienen que ser pacientes, porque la inmediatez en ningún proceso creo que es bueno, habrá veces que funcione, pero no creo que ninguno es bueno. y después también yo no voy a decir que hemos hecho nada especial porque no quiero considerarme especial en ese sentido, pero lo mismo también, Pues por ejemplo la incorporación de Saúl, pues Saúl está aquí porque ambas partes nos entendimos que teníamos que estar juntos, ¿vale? Si yo hubiese pensado que era mejor no tenerle, pues no hubiese llegado. Lo mismo que la renovación de Íñigo o como estamos hablando ahora de que el Rayo Cantabria que estamos muy contentos del trabajo, del día a día, del nivel de exigencia porque ese trabajo que me has mencionado antes, ese trabajo es el que para mí es importante, ¿no? Yo quiero que el Rayo Cantabria interne quizás hasta por encima de los niveles de exigencia que van a tener con el primer equipo, ¿para qué? Para que cuando tengan que dar el paso estén más preparados, ¿no? En pretemporada vinieron con anterioridad a los compañeros, ¿para qué? Para estar preparados. Nosotros les exigimos a un nivel de profesionalidad máximo, ¿para qué? Para que la dificultad, porque es muy difícil de llegar a jugar en segunda división, pues se reduzca lo máximo que podamos. Después, es trabajo diario, es creer, es ser constante, es que aunque te caigas te vuelvas a levantar. Entonces, ¿qué está cambiando? Yo no sé cómo se hacía antes y no voy a juzgar porque seguro que se hacía bien y seguro que se hacía con buena intención. Yo explico mi forma de entender esto y es ser muy próximo, ser muy cercano y comprender, comprender. Entonces, por eso pido cuando digo es que tienen que creer en que no todo es de un día y no todo es de buto y ya pasa todo rápido. Al revés, tienes que ser constante, tienes que entender que es un proceso, tienes que entender que hay momentos difíciles y a partir de ahí que vayan surgiendo. Hubo un partido, no recuerdo exactamente qué día de estos, creo que fue en casa contra la Huesca, pero me voy a equivocar si lo confirmo, teníamos cuatro canteranos en el campo. y no quiero salir alardeando diciendo esto es trabajo mío, no, simplemente lo que quiero manifestar es que el racinguismo sepa que para mí eso también es importante, al igual que quiero que deportivamente vayan mil las cosas, que la gente esté orgullosa de su equipo cuando juega, que la gente vea que nosotros, los que representamos a nivel, cuando nos vamos fuera, que queremos dar la talla respecto al racing, pues esa es otra de las patas o otra de las vertientes que para mí es importante también y quiero que esté presente, no voy a regalar nada, no vamos a regalar nada porque sería dañino para nosotros y para el racinguismo, pero tengo muy claro que eso como club, como entidad, como alguien que entiende el racing, eso va a estar presente y vamos a invertir tiempo y dinero dentro de nuestras posibilidades que cada vez que sea más para que eso se pueda cumplir. Seguramente una de esas claves también que enganchan tanto a la gente es esa presencia de canteranos, de gente que siente el racing también, que sabe lo que es el racing desde pequeño porque al final si echamos la vista atrás pues la mayoría de los mejores jugadores de la historia de este club por no decir todos han salido desde la albericia, desde las categorías inferiores. Quiero preguntarte también, Miquel, un poco sobre el Rayo Cantabria precisamente una valoración de cómo ves al equipo, la categoría también en la que juegas y consideras que es la adecuada para su formación, para seguir compitiendo o si incluso crees que podría estar un poquito más por arriba, ¿cómo lo ves? Sí, por cómo alineamos un poco el proyecto del Rayo Cantabria, hablo de las pinceladas que cualquiera que sea un poquito curioso las estará percibiendo, maximizamos o intentamos maximizar los jugadores que sean de aquí, tanto de casa como de la región, intentamos maximizar, somos conscientes que todo no se puede, pero intentar maximizar y dar continuidad a ello, todos los chicos son sub-23, ¿vale? Ese matiz es importante porque para poder competir o poder estar presentes en el primer equipo hay una reglamentación, una norma que te obliga a tener menos de 23 años, ¿no? Entonces nosotros apostamos también por eso porque los jugadores sean sub-23 en la totalidad, ¿vale? Y luego el trabajo sobre todo y que lo lidera en este caso el entrenador que es el Ciquillo Loza, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es intentar poner esos listones lo más alto posible, ¿vale? Te hablo desde lo condicional, te hablo desde la alimentación, te hablo desde el descanso, te hablo del nivel de exigencia, grabamos todos los entrenamientos, grabamos todos los partidos, intentamos trabajar de manera individual y colectiva con ellos para llegar a la mejora. Mejorar es que vayan afrontando esos retos que cada vez ellos se vean más capaces y mejores, ¿no? Y esas caídas, esos momentos de bajada de rendimiento o en momentos de lesión que es la parte más fea del fútbol, ¿no? Pues ayudarles. ¿Para qué? Para que esos tiempos sean cortos y que podamos conseguir recuperar esos rendimientos, ¿no? A partir de ahí el fútbol luego te tiene que dar las oportunidades, te las tienes que ganar tú, se tienen que dar coyunturas, eso no lo podemos escribir ni está escrito, pero sí que las tenemos que tener en esa antesala lo más y mejor preparados posible para que después el siguiente paso pues sea menos difícil. Y vamos ya con la última, Mikel, una también pues un poco a nivel de club, ¿no? El Racing está creciendo muchísimo en estos últimos años, creciendo en todos los niveles, ¿no? Deportivo, primer equipo, fútbol base, fútbol formativo, a nivel social, a nivel de marketing, de comunicación, de todo, quería preguntarte dónde creéis que puede estar ese pasito más que todavía le queda al Racing a nivel de crecimiento, si puede estar pues como se ha confirmado con una ampliación de las instalaciones, también apostar por otras secciones como el fútbol femenino, ¿dónde creéis que puede dar el Racing ese pasito más? Hay varios, hay varios, hay varios, ¿a dónde va a llegar? No lo sabemos nadie porque predecir eso es muy difícil porque nosotros no trabajamos con materias que dos más dos sean cuatro, ¿vale? Trabajamos con rendimientos, con recursos humanos, pero sí que creo que a nivel de club y la llegada de Manolo y de Sebastián pues nos lo está demostrando y seguro que se va a ir viendo de manera rápida, es intentar rehabilitar y recondicionar cosas que durante en estos años por las circunstancias y cómo estaba el club no se han hecho, ¿vale? No estoy diciendo que estuviese mal, entiendo que cuando un club está a punto de desaparecer seguramente lo menos importante sea pintar la pared, ¿no? Pero nosotros como club ahora mismo para que el nivel de exigencia siga siendo más alto porque nosotros desde el área deportiva nos encantaría tener un nivel de exigencia más alto, ¿vale? Necesitamos que a nivel de instalaciones y a nivel de recursos sigamos creciendo, ¿vale? Entonces Sebastián y Manolo ya están en ello, seguro que los campos van a ir mejorando, seguro que las instalaciones van a ir mejorando, seguro que las relaciones con Esther nos van a ir mejorando y eso todo nos dé capacidad, nos dé fuerza, nos dé oportunidades para que luego nosotros las trabajemos e intentemos optimizar ese recurso como algo bueno, ¿vale? Pero creo que no sabemos dónde está el techo, no digo durante un año ni dos, sino el Racing puede crecer, evidentemente, porque estos años han sido duros, pero yo sí creo y firmemente creo que donde ahora tenemos que invertir el tiempo, ¿vale? Aparte de todo lo que es nuestro día a día, es en las instalaciones, es en los recursos, es para que el día a día de la gente la calidad del trabajo pueda incrementar, ¿vale? Y creo que eso va a ir llegando, será progresivo, no va a ser inmediato, pero tenemos el horizonte y está el horizonte hay y tanto Manolo y Sebastián como nosotros hemos entendido que eso se tiene que ir cambiando y va a ser así. Pues Miquel Martija, director deportivo del Real Racing Club de Santander, un auténtico placer que te hayas pasado un ratito y que nos hayas atendido aquí en esta sección, en estas conversaciones del Diario Cantabria y espero que la siguiente charla sea para seguir celebrando éxitos del Real. Ojalá, ojalá. Yo agradeceros, sé que hacéis un trabajo minucioso por el deporte y bueno, yo estoy encantado de recibiros y las veces que queráis aquí estamos, así que gracias. El placer es nuestro.